Hola No sé ¿No sabes qué decir? Tienes que decirle a la luz verde y decirle hola 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 internet Bienvenidos al segundo capítulo A la grabación de la segunda sesión De Role en familia ¿Qué pasa? Te doy a la piel Gracias Espera, te doy a la piel Espera, te quedaremos aquí Hola Hola Quería hacer esta breve introducción Para comentar Que en la sesión Es la sesión que vais a ver ahora No toques el micro En esta sesión que vamos a ver ahora Tuvimos ciertos problemas técnicos ¿Qué? Sí, ¿verdad? No Son el villano más grande del mundo Los problemas técnicos No Y bueno, eso Sobre todo el principal ¿Te vas? ¿No? Sí El principal problema que tuvimos es que ¿Vieron mi camiseta amigos? ¿Os gusta su camiseta? ¿Es blanca? Claro Es muy importante decir eso Es muy importante decir eso Sí, sí Tuvimos un problema y es que Mi conexión iba mal Durante toda la sesión veréis Es que hay cierto retardo Que hay cierto número de segundos Mi voz y mi vídeo se retarda un momentito Y es un... Un poquito Y es un poquito... Es un poquito molesto Hay que estar tranquilito para hacer el vídeo Vale Es un poquito molesto Y bueno, ya sabemos No sabemos qué era Pero sabemos cómo prevenirlo Así que en las próximas sesiones Esto no ocurrirá Previsivamente ¿Qué vas a hacer conmigo? Dile adiós a los roleros Anda Dile adiós Adiós Hola Adiós roleros Adiós roleros No dices adiós a los roleros Adiós 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 Vigilia Una compañía de hombres y mujeres Liderados por Gillian la Insomne Pero vosotros acabáis de ser elegidos Para formar parte de los escorpiones de la Vigilia Aquellos grupos de hombres y mujeres Con talentos excepcionales A los que Gillian pone al servicio De tareas más complicadas Al parecer Un grupo de orcos Estableciendo un campamento cerca de aquí Al lado del pueblo ¿Unos orcos aislados En un campamento Fácilmente accesible En el cual te puedes esconder Y agazapar para ir hasta él? En esa situación sí Desde hace seis noches ¿Por qué sí? Venga, va, va Venga, va Le endiño a ese De un árbol Sabe un chiquillo De un metro veinte más o menos Madre mía Que tiene unas ballestas en la mano Y dice Hola ¿Vosotros? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ah, perdón, perdón Soy Senda Mi nombre es Senda Seré el espía más importante de Valdanar Muy pronto Una torre enterrada hasta esa ventana Correcto Vale En las otras dos tiendas Que hay Bueno, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece esto? ¿Me quedaría aquí fuera haciendo guardia? Ustedes entran Y si me necesitan para cualquier cosa Salen y me llaman ¿De acuerdo? Solo diganme Solo diganme que sí Solo quiero eso Si nos la juegas Te ejecuto Si haces cualquier cosa rara Te ejecuto Te ejecuto Vamos con muchas circunstancias Hazte la tirada de la camisa Vale Escaredras 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 para las ciegas Es una mansión, ¿no? Sí, claro Lo que viene siendo el siguiente mapa Un salón Un salón Y sus colegas Le persiguen Más o menos Nos van a dar de hostia Baja Y cuando llega aquí Veis Que lleva En la mano Un argolle Con cuatro cadenas A las que están Enganchados Cuatro lobos Cuatro lobos No Están furiosos Queriendo salir disparados Vale Mientras tanto Voy a Mientras intentamos Arreglar estos problemillas Voy a A ver Ese cuento Y es El primer beso Tenemos Paya Diego Barrasa En la producción Todos Están intentando Un poco Así que Paciencia Y disculpas Por los problemas Segundo Un besito Para mi compañera Para mi mujer Cristina Que está Muy malita en casa Igual nos está viendo Para entretenerse un poco Y Bueno De mejores Bueno chicos Podéis Podéis saludar A Dios Hola Algunos Se os ven Buenas noches Hola ¿Qué hacéis? Hola ¿Qué hacéis? ¿Estáis aburridos o qué hacéis? Y eso Diego Si quitas El elemento de mi hermano Eduardo Y replicas Copias y pegas Uno de los otros Te debería poder Recortar Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Lo otro Es que Los que estéis O hayáis Leído Eidendor El juego que estamos jugando Es posible que a partir De la sesión de hoy Empecéis a ver Que hay algunas normas Que cambian En particular En el tema De los descansos De los personajes De aquellos Mis jugadores Y de si llegamos A encontrar alguno Los objetos mágicos Si alguien quiere saber Qué reglas ha cambiado En qué sentido Y tal Pues En Twitter estoy Me dais la turra un poquito Y seguro que estoy encantado De contestar Porque a mí me encanta Por lo demás Pues eso gente ¿Qué tal? ¿Estáis preparados? Esto de algún modo Muy preparados Como el otro día No Esto de algún modo Estamos peor En nuestra primera sesión Eso es porque Vamos a sacar Éxitos críticos Sin parar Eso va a ser Veintes Y seis Eduardo ¿Sigues sin estar En la partida? ¡Coño por los dados! Sigue preparados En la mesa Es libre El coño los dados Ya se me abrió Ya se me abrió Diego Muchas gracias Vale Y creo que con eso Estamos Incluso preparados Para jugar Edu ¿Sigues sin estar En Roll20? Edu ¿Sabes tu contraseña De Roll20? Ya estoy en Roll20 Hace media hora No Dentro de la partida Te lo garantizo Mientras tanto Vamos a Vamos a Vamos a Tomar un poco Por donde estaba De la movida Vale He escrito Otra movida Así que Nuevo silencio Todo el mundo Brion Kenia Me acabo de pinchar Con el lápiz En el Brion Kenia Colvin y Munson Ahora los escorpiones Arcoí Un grupo de élite Al servicio De la vigilia Una célebre compañía De mercenarios Su primera misión Tal y como les explicó Su líder Lilian Nensovne Es revisar Un inusitadamente Pequeño Campamento De orcos Que ha aparecido De la noche La mañana Cerca del pacífico Pueblo De descanso Del río A apenas unos kilómetros Del enclave actual De la vigilia Los aventureros Fueron guiados Al campamento De orco Por Robert El rondo Alguacil De descanso Del río Que les invitó A pasarse por el pueblo Una vez hubieran terminado La misión Tras un montón De planificación Y una breve batalla En la que conocieron A un entusiasta Joven semielfo Llamado Shenda Los escorpiones Arcoíris Descubrieron Que las tiendas De los orcos Estaban montadas Al parecer Para ocultar Una torre De impecable factura Que por algún motivo Sobersalía Adelante Al investigar El interior Descubrieron Que de hecho Hay un pequeño Palacio enterrado En sus entrañas Nuestros héroes Pelean contra Un escorpión De orco ¿Alguna pregunta? ¿Qué queréis hacerme Antes de empezar? Vamos a aclararle A la gente Porque os veo venir Vamos a aclarar Que Os he comentado Esta semana Por whatsapp Una cosa que olvidé Escribir La sala Y que se hubiera vencido Muy bien Probablemente Para el primer grupo De orco Que es Una enorme lámpara De araña Que cuelga De la sala Que ha sido De mucha ayuda Claramente Porque estáis En lo que sería Un salón Como parece Un salón principal Dentro del Dentro del palacio Y En la última sesión Antes de dejarlo El último orco Que se quedaba vivo Sarió corriendo Hacia el fondo De la habitación Donde había una chimenea Subió Por las escleras Que rodean la chimenea Se metió en una habitación Y volvió Con cuatro locos Mientras tanto Vosotros habíais estado Reservando acciones Creo que no Habíais estado colocando En el mapa Y reservando Acciones Para cuando Vierais otra vez Al orco Pues ya Habéis al orco Y trae cuatro lobos Hambrientos Que vienen Corriendo hacia vosotros ¿De acuerdo? De acuerdo Pues como no Tengo apuntada La iniciativa De la semana pasada Vamos a hacer la iniciativa Otra vez Todos ¿De acuerdo? Ya sabéis que la iniciativa Es una tirada de Destreza Es un dado de 20 Más lo que es Más vuestro modificador De destreza ¿Cuánto? ¿Uno de 20 y...? Un dado de 20 Más tu modificador De destreza Madre 19 más 3 21 ¿Verdad? Yo 19 16 más 3 22 Cuando sabes contar 19 Todos los 19 Salen hoy Sí Hoy Pero a mí me da igual Si los 19 No puede ser Eso 13 Y no tengo mi destreza Por aquí Tu destreza es más 2 15 entonces ¿Y Kenia? Perdón 12 más 1 Vale Pues Esperad que haga yo mi truco Me he intentado un truco nuevo Para que te parezco Tú Eh Y esta parte de la batalla Empieza En fin ¿Qué estás haciendo? Estoy colocándome chuletas Ah ¿Y no había un sitio más cómodo? No Porque esto es una pena Ah vale Sí Creo que no puedo empezar a poner hilos Y va a asesinar a alguien Ya que guay Que guay Mientras Podamos comprar polvos de talco en breve La cuestión es el talco Sin duda Claro Prío Basto Estás Encima de la escalera Estás en El balcón de piedra Eh Junto a la entrada de la escalera Al inicio de la escalera ¿Qué haces? Voy A quedarme Exactamente Donde estoy Con mucho Pero en plan guay No normal No Vas a estar Vas a estar guaymente No Espera 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 Voy a hacer una tirada De saliduría e inteligencia O todo el rollo que te dé la gana Porque esos lobos los conozco yo de algo Yo Si me vuelves a decir Voy a hacer una tirada Te mato Tú me tienes que decir Lo que Brío Eso lo hice Yo esos lobos los conozco de algo Yo vivo en el bosque Yo he visto esos bichos Y yo digo Yo quiero saber Si son de cuatro patas De cola roja De la clase Que son Peos pectosos Quiero información ¿Quieres inspeccionar A unos lobos Que están A 35 O 40 metros de distancia No tengo otra cosa Mejor que hacer Vale Escupirle Podría escupirle Haz una tirada De sabiduría Sabiduría 20 Natural Vais a sacar hoy todos los críticos Que nos sacasteis el otro día 20 natural Vale Vale Con un 20 natural Puedes observar Bueno Tienes visión en la oscuridad Con lo cual Podemos justificar un poquito Que aunque están lejos Los ves Además se ha destruido Tienes tu conexión Con la naturaleza Y más Están ampliando No les dan de comer bien Estos orcos Últimamente Y además Conoces la raza Específica Son unos lobos Particularmente grandes Que habitan Un poco al norte De aquí Y Con semejante Tiedad También te voy a decir Que Suelen atacar En grupo Y suelen Aventajarse De De su número Cuando Más de uno Están atacando De la misma persona Son mucho más peligrosos Que se están separando ¿Vale? Vale ¿Quieres moverte Al no hacer algo más? Quiero Ver el mapa Y quiero quedarme Exactamente Donde estoy Vale Moon Te toca Vamos a ver Yo tengo Distancia Para lanzarles Con el arco El alcance De tu arco Refrescame ¿Cuál es? El arco 32 128 Estás a unos 28 Estás a unos 28 Así que sí Puedes Claro Pero igual Los tengo que Tengo que disparar a uno No puedo hacer una brocheta ¿No? No puedo tirar modo brocheta Saco un 20 Y inserto Llegaremos Llegaremos Pero todavía no sabes Poner dos arcos En el arco Como legolas Y hacer Vale Vale Muchos legolas Aquí Muchos legolas Y yo después Venga uno Venga Bueno pues Ya que los tengo a tiro Voy a Dispararle A Este Con el arco ¿Vale? Ya sabes 20 Sumas tu estereza Y sumas tu fondo de compras 20 Te lo juro 20 natural Te lo prometo O sea es que no sé Si lo puedo Es que es muy fuerte Si lo levantas Ya no tiene sentido No no Pero te has llamado a ver Te prometo que lo he cogido a ver A ver Si pensara Si pensara Que vais a hacer metrón Cuando me hubiera creído La última sesión Llegarse eso porque Hoy en Twitter Hemos estado hablando Cuando se diga Lugo Prieto De que en algún momento Tenían que empezar a salir Los críticos ¿Vale? Pues Obviamente le das Duplica los dados útiles O sea si normalmente Es un dado de 6 Es un dado de 6 Más 3 El otro día dijiste Había estado tirando el dado mal Pero con la espada Claro pero la espada Es la que Es un dado de 8 Y había estado tirando Más de 6 Y si lo daño es Más de 6 Más 3 Vamos a ver No Detección del dado De 6 Más 3 Vale Vale 1 La cosa no mejora En verdad Es donde tiene que mejorar Te la voy a tirar Porque estoy tirando Encima del papel Ahora voy a tirar aquí Y aprieta los periches Y 3 4 Más 3 Más 3 ¿Algo más? ¿Te quieres mover? Vamos a ver No Porque desde aquí Les doy Por todos lados Está bien Me quedo ahí Vale Colvin Yo me quedé ahí Por iniciativa propia Te quedaste ahí Por iniciativa propia Claro porque no había Unos logos gigantes Porque todavía no hay En serio No había unos logos Corriendo en tu dirección Colvin ¿Quieres que te refresque Como sé que no tienes Por ahí ¿Tienes las tarjetas De tu Finalmente de tus habilidades? Pero sí ¿Puedo interrumpir? Sí ¿Puedo interrumpir? Sí ¿Qué tengo que hacer Para entrar en el mapa? Que ya lo tengo Ir a En Discord He dejado un enlace En el chat No, pero ahí no No Vale Busca Roll20.net En Google No, estoy en el lamento de ir Ah, estás ahí Hay un botón rosa Que pone De unirse a la partida O yo en Game Vale, gracias Te voy a Refrescar Tus habilidades Como Bárbaro ¿Vale? En el que tienes por ahí La movida Ahora mismo que tienes Furia Que puedes activar Con un punto de esfuerzo ¿Vale? Deberías Tener varios Pero creo que tu constitución es buena Cuando entras en modo Furia Que te cuesta una acción bonus Es decir Que puedes Hacer un ataque normal Por ejemplo En el mismo turno En que entras en modo Furia Haces más daño Y te hacen menos daño De la mayor parte de fuentes de daño Pero Pero lo pierdes Si en algún momento Durante un turno No haces daño Y no te hacen daño Vale Y si no, no lo pierdo Si no, no lo pierdo Te duro un minuto Un minuto son diez rondas Y en diez rondas Da tiempo a la mayor parte del combate Vale Y pues Entra en modo Furia Y moverte Eso es Y puedes entrar en modo Furia Moverte y atacar ¿Vale? Y lo único es En modo Furia Para entrar en eso Tienes que gastar un punto de esfuerzo Y tienes un punto de esfuerzo limitado Lo recuperas solamente Cuando te vas a dormir ¿Vale? Vale Vale pues A ver Después va a ir a por mí A tope Si entro en modo Furia ¿Cuánto me puedo mover? Te muevo es lo mismo Que son Ah, vale Seis Doce metros Seis casillas Vale Pues 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 Me muevo Aquí Son dos Vale Tres ¿Y entro en modo Furia? Ahora hay modo que hay sentido ¿Por qué? Ah, claro No Si los lobos no te alcanzan Es que no sé cuánto se mueven Que ese es el problema Vale, vale Pues el siguiente tema No sé Yo sí lo sé Yo sí lo sé Yo soy un crítico Brion lo sabe Brion Brion sabe cuánto se mueve Brion sabe que son Más rápidos Que un Que cualquier La mayor parte de seres humanos O sea La mayor parte de vosotros Pero tampoco Tampoco mucho Posiblemente ahí estarías A salvo Bueno ¿Por qué ser más? ¿Has dicho no sé Por tu veinte natural de antes O por qué te has buscado La ficha de los lobos Por mi veinte natural de antes Te prometí que no iba a buscar Absolutamente ninguna información Y te lo he hecho Eres un crack ¿Algo más? Nada, nada Reservación Ya está Reservación ¿Qué es? ¿Qué es más para cuándo? Partir el dos Un lobos Un lobos Un kayak Sí, sí Atacar Si me Si se me pone ¿Cómo era que yo? Sí, ¿no? Sí, si un lobo Es el proclamen Atacar Sí, entre mi Gracias a ti Le toca el orco Y el orco Echa a correr Y hasta aquí Sigue corriendo Sigue corriendo Salta un Un mueble que hay aquí Salta por encima Y llega hasta aquí Porque está tropezando Porque está tropezando un toque O con todo Tiene libros por el medio Luego os explicaré Cuando tengáis tiempo De ir presionar el salón Os explicaré Toda la móvil Le toca Kenia ¿Ya ves el mapa Kenia? ¿Ya te ves? Sí, ya lo veo ¿Dónde estás? Ya están los lobos Pero no sé dónde estoy Al final de la escalera Este es el toque en amarillo Al final de la escalera Por eso Quería Perdón Un segundo Quería comentarle a la gente del chat Que como hoy Nuestro amigo Diego Está llevando la producción Yo puedo estar pendiente del chat Así que Si quieres decir algo Recordar reglas Preguntar cosas En fin ¿Qué quieres hacer Kenia? No lo sé Teniendo en cuenta Que Byron y Kubain No han hecho nada Que Moon No ha conseguido La brocheta de lobo Pues no lo sé Va bien todo, ¿verdad? Se supone que sí Tu hechizo Tu hechizo Creo que Tu hechizo Al que suele recurrir Kenia Que además Creo que tiene motivos Para ello En concreto Es el toque gélido El toque gélido Tiene la presencia De todo lo mismo Para darlo ¿Cuáles son los otros archivos ¿Cuáles son los otros archivos A voluntad que tienes Para que me lo apunte por fin? A voluntad Tengo el contacto Electrizante Ajá Y la mano espectral La mano espectral ¿Qué hacía? La mano espectral No sirve para nada aquí No, pero por saberlo Para otro Es una mano espectral Que aparece A un máximo De 12 metros de mí Ah, y puede hacer cosas En tu lugar Vale, vale, vale Y puede transportar Hasta 4 kilos de peso Pues si no quieres Gastar Más puntos de poder Puedes usar El toque gélido O Acercarte abajo A ver que No sé Lo que te prefieras Bajar no Bajar no Técnicamente estás abajo Estás al pie de la escalera O sea, has bajado la escalera Y estás al final Vale Si quieres subir De hecho De hecho Lo mejor que puedo hacer Es Es que, perdón Subir Ahora no te veo Subir No me ha Sí, sí Se corta un poquito Para que te vaya Vale No, que Digo que voy Pienso en subir Vale Para estar Arribita ¿Ves el balcón? ¿El balcón qué es? ¿Esto rojo? No, es esto De que está encima De donde No sé Espérate ¿Qué es el balcón? Voy a mover tu Tu ficha ¿Ves tu ficha? Sí, sí Yo veo mi ficha La voy a mover Hacia el balcón ¿Vale? Un poquito Allá 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 Entonces tienes movimiento Llegas aquí A partir de arriba Con tres puntos de movimiento Te quedan otros tres Si quieres ponerte Entre brillo Mi moon O echarte para un lado Lo que prefieras Seguir 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 Ahí arriba Por cierto Dos puertas Una de cada lado Que han Se han abierto De golpe Cuando salieron los orcos De antes Que ahora Yacen muertos A vuestro lado ¿Desde dónde Se llama el orco Con mi toque gélido? Al orco Sí, perfectamente Al orco Perfectamente Este orco Tiene pupita ¿No? Sí Este orco No lo distingues Claramente Como está ahora mismo En tu posición No Voy a lanzarle El toque gélido Al orco Muy bien Pues Tira tu lado de 20 Y sumas Sumas 5 Creo de inteligencia Es Equipo cruzar los dedos Es más 3 Sí 16 Le das Más 3 Sí Más 3 Más 2 Por el punto de competencia Que eso algún día Lo pillaras Como siempre Entre tus manos Surge esta bruma negra Que se lanza Contra el orco Le da directamente En el pecho Tira el daño Que creo que es un dado de 6 16 Un 1 Ya empezáis a ver De los hermanos Muy bien Vale Nada más Toca a los lobos Que van a empezar A intentar Rodear a Colvin Previsión ¿Quién lo hubiera dicho? El lobo llega hasta aquí Con su movimiento Normal Y luego Continúa moviéndose Se coloca aquí Hasta ahí llega el pavo Sí Pero ha gastado su opción En moverse otra vez Vale Este similarmente Se coloca aquí Son las escaleras Ya verás Este Uy cole Y este Se coloca aquí Uy cole Y De esto que se pone Te dan el costado Y te van a Andar a tu alrededor Ruñendo Como dispuestos a saltar Todos a la vez Contra ti Vale Tú ahí en medio Con tu hacha Y con eso termina Su turno Y se toca a Brion De nuevo Sí ¿Verdad? Está bien Brion lleva un rato Mirando Mirando sus conjuros Saben que Que no pueden hacer Es que estoy a punto De liarla un poco gorda Porque ¿Cuántas ¿Cuántas casillas Son una casilla? Dos metros Los bigotes Del gato de Noelia En la cámara Qué bonito Me encanta Pues ahora va a pasar O sea Que ella Está en su casa Ella Vale Voy a Voy a Me concentro Espérate ¿Dónde estoy? Me vea el mapa Estás arriba Estoy arriba Estoy arriba Me concentro Muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte Y lanzo un hechizo Que se llama Aumentar de peso Eso no Eso ya luego yo solo Lo he visto Eso lo hacen las roces De los helados Sí Eso no Eso son Hablar con los animales ¿Hablar con quién? ¿Qué te ha llamado a hablar con los animales? Tengo hablar con los animales Vale Explícame ¿Qué hacen los animales? Puedo entender Y comunicarme Con bestias Durante 10 minutos Los lobos Son bestias Son bestias O sea Que puedes hablar Y ya está O sea Puedo hablar con ellos Tal rollo que chas Espera que lea exactamente Las limitaciones O ¿Qué? ¿Tengo que hacer? No No tiene Soy omnipoderoso Comprender y comunicarte El máster No, no me esperaba Esta Esta es buena Vale Vale Este rango 1 O en el segundo Rango 1 Tú lanzaste hechizo ¿Cómo ¿Cómo lanza hechizos Brion? ¿Brion para comunicarse? Por lo que es que los animales Entran en comunión Con los animales así ¿Puedes poner las manos así? Así es como se entran en comunión Con los animales Sí Porque Una pregunta que te quería hacer Brion suele llevar la máscara ¿No? Sí Sí Tiene una máscara de madera Sí Es como una especie de Ellos de la boja no lo saben Pero tiene una máscara de madera Rollo la de la La máscara Pues se parece ¿Vale? Y hace un gesto así Como de la opera Para dirigirse a los animales Vale Si me queréis irse Tienes 6 segundos de comunicación Con los lobos Que quieres transmitirles No hace falta Si fuera un personaje Te debería hablar la conversación Pero yo creo que esto es más abstracto Un concepto ¿Te comunicar con alguien? Sí Un concepto Si os quedáis quietos Yo me cargo a loco Y os lo zampáis O sea La comida es el oco Y yo me encargo Vale Vale Sin sangre Una tirada de carisma Con ventaja Porque me encanta la idea La carisma poca La tirada de cariño Carisma tengo un menos uno Vale Con ventaja Tiras dos veces Y te quedas en el mejor resultado Vale Pues es un 11 El primero Ajá O sea un 10 Y el segundo Es un 1 Que sería 1 menos 1 1 Un 10 O sea un 10 No lo vas a pillar No lo vas a entender No lo vas a pillar Se lo van a comer Después de nosotros El orco no es tan bueno Vale Los lobos Están rodeando Acá a Colwing Y de pronto Oye Vosotros oís ¿Qué hace Perío? ¿Rusque? Dice algunas palabras Gruñe No Gruñe En el lobo ¿Qué es? En el ojo Sí Es así seguro Oís Ves Cueva y ahí abajo Como está Parado con la batalla Ve que los lobos Se detienen Y levantan la cabeza Una oreja para arriba Y una para abajo Una oreja para arriba Y una para abajo El gesto de escuchar Todo lo que lo sabe Y parece que se quedan quietos Siguen gruñendo Lantan algún gruñido para arriba Tú Brío ¿Entiendes algo así Como Que dice Este dos patas Parece que duro Parece que tienen ahí un momento De duro ¿Algo más? Brío Espérate que me empiezo a ver el mapa No me quedo de ellos Uno de ellos De hecho Mira Un horco con ojitos También te lo digo Sí, sí Lo que no es normal Es que el horco Está verde Está rico Es vegano El horco es comida vegana Es verde ¿Te queda movimiento si quieres? Sí, sí Me reservo una acción Posegas No tienes una acción Las que has estado En hablar con los orcos Es verdad Me reservo las ganas De una acción Vale Me quedo Vale Siguiente es Moon De nuevo Que tengo ese horco ahí Que vamos Que Lo voy a insertar Es encarrelado Yo Lo inserto Hoy ¿Se me antoja una oreja de mí? Moon Ya sabéis En un curso perfecto Se acaba la fecha Antes Ya la orco Se ve bien Corriendo hacia ella Y así Sin mutarse Se ha sacado otra flecha Y saca un 11 11 más Más 3 Más 3 Más 2 O sea 16 Le das perfectamente Eso Vale Pues tira todo Ay O más 5 más 5 más 3 Como digo Me hubiera visto venir al orco Una flecha antes Le ha dado Un poquito desviada Le tira la segunda Se la clama en la cara Y el orco Cae de frente al suelo Y muere Voy a hacer una tirada de moral Para los lobos Porque están ahora Hay comida Están en la comida Tienen éxito Tienen éxito Lo siento Los lobos Vengan Les da hambre Pero las últimas órdenes Son Colvain No saben Los tenéis ahí Si te quieres mover No, no Estoy bien ahí Gracias Colvain Yo Si te digo por ejemplo Que me lanzo hacia uno Y trato de cortarle la cabeza Tengo ventaja Porque estás desorientado Seguro En plan caraperro Si ahora mismo Tacas a uno Estarías en ventaja Vale Pues me muevo aquí Y le reviento Vale Ya sabes Tira dos veces Y dirige tu mejor resultado Después de esto Puedes tener un modo furia La furia Tú tienes en tu turno Un movimiento Una acción Y una acción bonus El movimiento es moverse Atacar es una acción Y la furia es una acción bonus Puedes reordenarlas Puedes ponerte furia Antes de moverte Y luego atacar Pues me muevo donde me he movido Lo pongo en furia Ya Vale ¿Qué te he dicho de la furia? Te he dicho que tienes Ah, bueno Tienes ventaja En todas las tiradas de fuerza Si quieres ahorcar Un lobo con tus manos Tienes ventaja En la salvación de fortalezas Si un lobo intenta Derribarte Todo lo que tenga que ver Con pruebas de fuerza No, le pego un hacha Le pego un hacha Vale, estás en furia Entonces, ¿verdad? Sí Vale, pues da Dado de 20, ¿no? Sí, tienes ventaja Tres Vale, tira otra vez Porque tienes ventaja Vale Esto es un nueve Nueve más Nueve más Era cuatro Si no me equivoco Tu fuerza Y tu potencia es dos Le das Vale Daño es Uno de seis Daño es El daño de gacha Más cuatro Más dos Porque estás en furia ¿Vale? Vale, un momento Lo cual sería lo que saques Más seis Nada menos Dos Mira tú Dos más seis Son dos Estoy gafado Tío Ni en modo furia Con el hacha Le sacas el hacha Ya ahora veis como Drion O sea Colvin De pronto A las penas Del cuello Se me parece Incluso que gana El tamaño Por que marcha Corropea al lobo Le hace un tajo Importante Y el lobo Queda derribado Yoriteando Pero vivo Y el resto Y el resto De lobos Parecen menos Confundidos Ahora Lógicamente Vale ¿Te quieres mover algo? Te has movido Pero puedes terminar El movimiento Si te queda Da igual Nada Me va a dar ¿Qué te has metido, macho? Te te van a follar Yo no me he metido ¿Qué quieres que hiciera? ¿Huir? No voy a huir Evidentemente Pues No, me quedo ahí Básicamente Vale Pues Ah, Kenia ¿Qué quieres hacer? ¿Pero Kenia? ¿Pretendías ignorarme, Master? No, no, no Estoy quitando Estaba quitando el orco El orco muerto Entonces, estoy quitando el orco Tienes todavía un punto de poder disponible ¿Verdad? Cuando tú tenías tres puntos de poder Lanzaste un orbe cromático Y unos misiles Te queda bueno Si estás dispuesto a gastarlo El proyectil mágico Lo lanzaste el otro día Que salían tres misiles De tus ojos Que impactan automáticamente Tiene sentido Tiene sentido cuando hay muchos malos El proyectil básico Sí Pero Gastas tu último punto de poder Esta es una decisión Que no te puedo Decir que tome Sobre todo Por si después de esta pelea Hay más peleas Ahora No, no soy yo Voy a ver si soy yo Espera Si, la cosa es que yo lo llevo escuchando todo el rato Y me se va a quedar el mentirador de otro Un momento Kenia, ¿qué dices? No, no voy a usarlo Desde donde estás también Tienes Perdón Desde donde estás también Tienes las vagas Esta es una posición en la que El lujo que está peleando con Colvin Podría ser conferro Bueno, nada Perdón ¿El que está al lado de Colvin? El que está peleando con... El que Colvin se acaba de llevar El hachazo Lo tiene en su mente De ocho metros ¿Sí? Ajá Hombre, entonces Evidentemente voy a intentar rematarlo ¿Vas a ir a por la barra? ¿Qué? ¿Vas a darle con la vaga, entonces? Sí, sí, sí Voy a ver si le doy Su experiencia en malabarismo Con la vaga de ninguna parte de su domínica Le da una vuelta en la mano Y en este caso sumar tu destreza Que es Más Uno ¿No? Destreza uno Ajá Diecinueve Vale, pues efectivamente Le das, obviamente Y tira el daño Tira el daño Mátalo, porque yo ¡Seis! ¿El daño es cuánto? Seis ¿Seguro? ¿Es un dado de seis el daño no da? Sí Un dado de seis, ¿no? Lo revientas Lo revientas Ese logo está increíblemente muerto Está súper muerto Está... Desintegrado Hay otro estado Hay otro estado después de muerto Y está Ese lobo ahora está La daga de dado que quieres Que ni a coger su copa Y es el turno de los lobos Este lobo Se va a acercar aquí A Colwain Y... Las dagas son un dado de cuatro ¿Qué? Que las dagas son un dado de cuatro Un dado de cuatro Más Bueno, da igual Sí, creo que son un dado de cuatro No de seis De daño Nada más Puede ser ¿Qué hago? ¿Vuelvo a tirar? No, no, no Suponemos El mejor resultado De un dado de cuatro Ha sacado el mejor resultado De un dado de seis Si me ha sacado un dado de cuatro Lo hubiera matado Así que Solo quiero comprobar Que las dagas ha sacado un dado de cuatro Sí El daño de la daga Es un dado de cuatro Más Tu destreza ¿Vale? Vale Ese lobo va a atacar a Colwain Y obtiene un 21 Para golpearte contra tu clase de armadura Entiendo que sí, ¿no? Sí La armadura es Y te hace Es que estoy buscando aquí Porque tiene que estar Recibes Siete puntos de Daño perforante Eso sí El daño perforante Cuando estás en modo furia Se reduce a la mitad Tienes resistencia Así que Serían tres y medio Que se redondea a tres ¿Vale? Hace tres puntos de daño Vale ¿De acuerdo? Ok Me hace poco Te hace tres El siguiente También se acerca a ti Y también te ataca a ti ¿Qué va a hacer tú? ¿Saca un 13 Contra tu clase de armadura? Eh... No Era... Bueno, miño Tiene más Sí, era 14 Que era 14, sí Vale Y el último lobo También se acerca por aquí Intenta pegarte otro bocado Y no No te da ningún Eres Tu entrenamiento Te hace Te hace muy ágil Sobre todo Así cuando estás cabreado Y el primer lobo Te ha pillado el brazo Te ha pegado Un buen mordisco Pero te has podido Apartar de los otros dos Y le toca Un río Pues me bajo Ya que estoy aquí Tengo un bicho Perseguiéndome Desde el principio Me vengo aquí ¿Ya no? Bajo ¿Eh? Sí, y le meto a este De en viñas Pues en viñas Con mi cimitarra Con mi cimitarra Y mi escudo Ajá Y con mirados de 20 Más de estreja Porque es una cimitarra Correcto Sago un 2 Me parece insuficiente Más 3 5, no Aún así Su clase de armadura Es más de 5 ¿Quién lo diría? ¿Qué crees ahí? Te puedes reposicionar Mientras no salgas Del alcance Dirés algo Perdón Mientras no salgas Del alcance Mientras no salgas Del alcance De un lobo Entonces Él tendría Una reacción En tu contra Puedes reposicionar O sea, puedes mover Por ejemplo Hacia la derecha O hacia abajo Pero te ha costado Otra vez Un momento Bajar la escalera No, ahí estoy bien Vale Eh Moon Voy Eh Estoy a 1, 2 3, 4 6 Están a 14 metros O así Van perfectamente Dentro de los Caciatuernos Bueno, pues Vamos a ver Vos tendrás que dedicar Un minuto de recopilación Las estuve contando Todavía tengo Sí, sí Más o menos Las estoy llevando Controladas Las hablamos Un poco a ojo Sí, sí Y después La mitad De todo lo que estuvimos Hablando No, no No lo sé Este Mismo Es que no sé cuál Es que no sé cuál es Espérate Espérate Corbein le ha dado a uno Corbein le ha dado a uno Y tú antes No sé cuál es Pero no sé cuál es Me lo he perdido ¿Ves la fecha Que has tirado antes Salir de este? Salir de ese Vale Pues a ese Le voy a En línea O sea Tiene todavía La fecha clavada Vale Pues a ese Vale Seis más tres No es suficiente No Y los regados De Estoy regando Las fechas de Clim Al lado De Corbein en el suelo ¿Te quieres mover? Vamos a ver Chicos Os pido Por favor Es verdad Que el sonido De los ventiladores Es molesto Pero No muráis De calor Por esto Vale Que aquí en el logroño Tenemos una noche Súper fresquita Pero sé que vosotros Si tenéis que poner El ventilador Os lo ponéis Yo me quedo ahí No hago nada Estoy bien Vale Gracias Paul Bain Claro Claro Yo otra vez Sí Vale Pues No sé Puedo hacer algo En una situación Como esta Rodeado totalmente De globos Quizá Cuando tengas Nivel 5 Vale A ver Puedes Un molinillo Puedes hacer un molinillo Puedes hacer cualquier cosa que quieras Vale Lo que pasa es Yo tengo que arbitrar Que tienes que conseguir con los datos Para que te salga ¿Quieres intentar golpear a los tres a la vez? No te voy a permitir hacer el daño del hacha A todo El daño completo del hacha Aunque lo guste Vale Pero por ejemplo Ahora mismo en furia Tienes ventaja En todas las tiradas De atributo de fuerza Por lo cual Si quieres intentar Romperle el cuello A un lobo Quiero romperle el cuello Romperle el cuello A un lobo Sí Vale Vale A falta de fuerza Vale Sí Sí A falta de fuerza En la que tienes ventaja Dado de 20 Dado de 20 Más un modificador de fuerza 19 19 Vale Tira otra vez Tira otra vez Por lo que si acaso te sale crítico Pero gana 20 Ahí está el crítico Lo prometo Vale ¿A cuál quieres matar? Vale Al A este Espérate un momento ¿Cómo se señalaba esto? ¿Cómo se hacía esto? Manteniendo la bolsa Vale No, ese no Literalmente agarras al bicho Con tus poderosos músculos de bárbaro Oyes el Un crujido Estremecedor Bajo tus brazos Me encanta El bicho muere Vale Has obtenido un crítico Y has peleado Contra la destreza del lobo ¿Vale? Y por eso te he permitido Romperle un lobo Por la cara Otro Por la cara no Por el 20 que ha sacado Por el 20 que ha sacado Otro prejuicio que tienes Por eso Es que no Lo voy a considerar como Daño No lo voy a considerar Daño que hayas hecho ¿Vale? De cara a lo de la furia Si ellos no te hacen daño ahora Te apaga la furia Vale ¿Vale? ¿Me parece justo? Sí, me parece justo Estoy en cuenta que he dicho Vamos a romper el cuello Y cerrar otro cuello ¿Te he dejado Matarnoslo gratis? Sí ¿Qué niña le toca? Bueno, vamos a ver Tendré que poner remedio Por favor Tira por el lobo Al que hirió Moon Al que tiene la flecha Aquí Al que tiene la flecha ¿Con qué? Es que Con lo mío del daño No me atrevo a tirar Una daga ¿Qué conjuro Le podría yo tirar? Está a más de 4 metros ¿Verdad? Está a más de 4 metros Aunque solamente sea Por lo que estás Como a 6 o 7 de altura ¿Sabéis que si seguís charlando Por el chat De Discord Y Diego tiene las notificaciones Puestas Todo el mundo En el Steam Para siempre Escuchará ¿Qué? No, verdad Yo no estoy Echar de Discord No, no, no Y la Virgen del Traje De Mufolí ¿Qué premedio? No sé si Ajarle un orbe cromático ¿Cómo lo ves? Sí Un orbe cromático Para un orbe cromático Es un hechizo muy poderoso Muy poderoso Eres un personaje De nivel 1 Vamos a ponerle comillas Ese sea muy poderoso Este lobo Está desangrándose Si quieres gastar El orbe cromático A Algo como el otro lobo Que está Bien Pero Quizá En la situación Siendo la que es Primero yo creo que Yo creo que Kenia tiene una cierta tendencia Que no entiende realmente A usar hechizos De mi gromancia ¿Vale? En este caso En toque gélido Pero En esta situación Yo creo que quizá Si quisiera lanzar Un hechizo más poderoso Tendría más lógica Los proyectiles mágicos Porque hay dos malos Tú tiras tres proyectiles Uno está madrido Al otro Le puedes dar dos veces Ah, sí Que lanzas tres Lanza tres Y impacta Automáticamente No tienes que tirar A ver si nada Vale Pero Pero de nuevo De nuevo Me gusta Pero creo que Tenga claro Que ahora Kenia siente Que sus reservas Que se le ha acabado La energía arcana ¿Vale? Que tiene que dormir Para poder seguir Haciendo hechizos De rango 1 ¿Vale? Hasta que no tenga Un descanso tranquilo No va a poder recuperar Los puntos de poder Que necesita Para lanzar ¿Cómo están las cosas? Yo no me puedo permitir Un descanso ahora Esa es tu decisión Y me gusta Ahí hay un lobo herido El otro que está Completamente sano Colvein Ahí anda Colvein Tampoco te creas Nos lo van a fastidiar Tenía que haber cogido Dos lobos Y chocan las cabezas Bueno Voy a ver Si hay suerte Con el proyectil mágico ¿Vale? Vale Pues Como la última vez Kenia Extiende los brazos Se levanta la cabeza Sus ojos Empiezan a brillar Tres proyectiles Un momentito Se quedan flotando Si La gafa es mejor Porque si no te la rompen Se quedan flotando Los proyectiles Y hacen Salen disparados ¿A quién? Tienes tres Puedes repetir el objetivo Pues evidentemente Uno a este Uno al que Tiene la flecha Todavía Al que tiene todavía La flecha aquí O le mando Dos a este A ver si me lo cargo Del todo Lo que decir Y uno a este Odio que Odio que La duda Me corroa No te preocupes La duda es normal No sabéis Lo que estoy haciendo Voy a tirarle Uno a este Y dos a este Uno al que está herido Y dos al que está bueno Por lo menos Los dejaré Pachuchos A los dos El daño De cada proyectil Es un dado De cuatro más dos ¿Quieres recordar? Lo pondrán A la tarjeta No lo sé Para eso necesito Las gafas Un dado De cuatro más uno Más uno Vale Pues mira Se quita las gafas Para lanzar En un hechizo Pero se las pone Para que con una daña Suelta la copa Es un hechizo Un dado Es un hechizo De gafas progresivas Un dado De cuatro ¿No? Un dado de cuatro Más uno El primer proyectil Que le da al bicho Que está herido Y hace No sé O bien El número Estará en vertical O bien En la parte de arriba De la pirámide O bien En la parte de abajo De la pirámide Si le das la vuelta Al lado Tal y como ha caído A ver Es un número Que se repite En la misma posición Uno 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 más uno Dos Vale Este sigue vivo Y al otro Le caen dos Tira el primero Perdón Uno más dos Uno más uno Más uno Más uno Más uno Más uno Eh Puedo cambiar Y volver a tirar El primero No, no Estoy bien así ¿Cuánto ha sacado Segundo? Dos Dos más uno Tres Y el último proyectil Le da también a esta Cuatro Más uno Cinco Muy bien Vale Los proyectiles Salen disparados Golpean a los lobos Que siguen lloriqueando Están teniendo maldiena Acaban de perder A sus dos colegas Steve Y Héctor Y Están Están malditos Y le toca A ellos De hecho Uno Este de aquí Va a atacar a Brion Con su Mordisco Te hace Diecinueve Contra tu clase de armadura Entiendo que da Diecisiete Vale Pues te da Y te hace Nueve puntos De daño Bien Bien No está mal Lo de puntito Eh Y el Colvain El otro Eh Quince Quince Pues a tomar Por culo Es que creo que era catorce Tu clase de armadura Con la Estreza salvaje Cuando no llevas armadura Es destreza Más O sea Diez más destreza Más constitución Diez más destreza Más constitución No Creo Espera que tengo la ficha por aquí Si por favor Tu clase de armadura Es Tu clase de armadura Colvain Es Catorce 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 Correcto Eh Tera Vale Vale Y te hace Seis puntos De daño Perforante Que como es perforante Estás en furia Se reducen a tres Otro tres Bueno Y le toca Brion Pues bueno Pues cojo mi cimitarra Y mi dado terrible Acaparador De daño Y le vuelvo a dar A este puñetero bicho Y le disparo Y le saco Un dos Un dos ¿Por qué? Dos con mi cimitarra Salo un dos ¿En serio? Dos con mi cimitarra Brion Está herido Está Yo creo Que Brion Está dolido De no haber podido Conectar Con los Con los Lobos Algo Algo En su cabeza No funciona Cuando su comunión Con la naturaleza Falla Y además Pelear con los Lobos Se le hace difícil Bueno Vamos a ver Te prometo Que me quedan flechas ¿Vale? Si si No te preocupes No te preocupes Venga Le disparo a este Vamos a ver ¿A cuál? De la flecha Sí, al mismo A ese Que ya es que Se me ha atravesado 17 Más 3 Le das Perfectamente 1 Otro lobo muerto 1 más 3 Vamos, solo faltaba A pellizco Pero lo vamos a matar La bestia cae de lado Con dos flechas Saliendo de su cuerpo ¿Te quieres mover? No Colven Sigues en furia Porque te han hecho daño Hace un momento Pues Le doy con el hacha Claramente Hachazo en la cabeza Sí 18 Eso le da Tirar el daño Vamos Va, va 4 Con un último hachazo En el cuello Lo último de los lobos Cae Y por primera vez Desde que entrasteis La habitación se queda en silencio Sufrimiento Que sufrimiento Por Dios De verdad ¿Qué queréis hacer? Yo Yo Quiero asegurar la zona Asegurrerme de que nadie más Vale Te voy a decir lo que ves Sí Ah, no, no Bueno, que actúe Yo me iba a acercar a la puerta Que tengo más cerca También para observar Estás intentando ver si hay más orcos Principalmente Básicamente Monroe, Josh ¿Qué se supone? ¿Que estoy dormida? No, es que una vez Están muertos los malos Ah Que ya estoy yo La iniciativa se acaba Ya puedes hacerlo lo que quieras Ya puedes decirme Quiero hacer esto En cualquier momento Y lo vamos gestionando No en el orden Lo que mamá quiere decir Es que como estaba cansada Se queda dormida No Tú estás cansada Y no puedes hacer hechizos De ese tipo Hasta que duermas Pero puedes moverte normal ¿Qué tiene que sacar Una determinada fuerza interior Cuando saca Hechizos De rango 1 Y tiene una reserva diaria Y se le ha acabado Ya puedes seguir lanzando Conjuro a voluntad Puedes seguir haciendo lo que quieras Investigando Hablando Conjuro a escenar Todo Pero no tienes fuerza Para seguir tratando Conjuro de rango 1 ¿Vale? Puedes lanzar tus dagas Puedes lanzar tu tuque gen Y de lo que quieras Vale Ahora que tenéis un segundo Para inspeccionar el salón Con calma Lo que veis es Muy la Cargo Con una Mámpara Una alfombra En el centro Bastante lujosa Hay mesas Unos muebles Con libros Reservados De documentos Que a vuestro alrededor Todos son Estanterías De libros Y hay unas ventanas Enormes En el muro En los dos lados Del muro Que han cedido Al peso de la tierra La tierra ha formado Rampas parecidas A las que había En la torre Por la que entrasteis Y han creado Trozos de cristal A su alrededor De colores Parece que eran Como mosaicos De colores Como muchas veces Hay en las catedrales No sé Si eso es verdad Porque es cero De catedrales Pero ya me entiendo A vuestra espalda Debajo Digamos Oculto Debajo Del balcón Por el que habéis entrado Hay una puerta Esperadme Que no sé Lo que estoy diciendo Exactamente Sí Hay dos puertas De madera Con ventanas De cristal opaco Que eran un sitio En el que no habéis estado Y al otro lado Está la chimenea Con las dos escaleras Que eran A otras dos puertas En las que tampoco habéis estado Y tenéis La escalera de caracol Que sube al balcón Con las dos puertas De los lados ¿Vale? Perdona Las dos puertas Que están Encima de la chimenea Es por donde salió El horco con los lobos Sí Es una sola puerta doble Una puerta doble Vale Eso para Abrión Que estaba intentando Mirar un poquito El salón Moon Que quería mirar Una de las puertas ¿Cuál quieres mirar? La que está A ver La que está mirando El mapa a la derecha Que si yo estoy No me miréis el mapa Ya que el mapa Ah La que está más cerca La que está más No sé La que tengo más cerca La más cerca Tal y como entraste Se va a la derecha O a la izquierda Tal y como entramos El No se extiende En la izquierda En la izquierda En la izquierda En la izquierda Sí Abres La puerta Está abierta Porque me han golpeado Al otro lado Ves un pasillo Del mismo estilo La misma Tierra Que el lugar En la izquierda En la propia El propio El propio balcón Y un pasillo En el que Miras bien Y hay Dos puertas Tres puertas Al lado del pasillo Hay diferentes distancias Una de otras Hay unos tapices Colgando En el lado De las puertas Que es el contrario Que estás entrando Están en frente de ti Y Tapices Muestras un poco raras Que no tienes muy claro Qué significan Y hay una silla De madera Muy rudimentaria Que claramente No pertenece A este decorado Delante de una De las puertas Kenia ¿Qué quieres hacer tú Mientras tanto? Yo Kenia No sé Lo que querrá hacer Pero yo necesitaría Un descanso Para echarme suero En los ojos Levanta Levanta Y échate el suero No te preocupes Sin problema Ahora te ponemos al día ¿Yo puedo ir A ver la otra puerta? Si quieres ir a Vale Me cruzo el puente Hacia el otro lado Y incisiono la otra puerta En el otro lado Es una estampa Prácticamente igual Por reparar Los pasillos Cuando tú entras Por la puerta Y el pasillo Empieza Hacia En el mismo sentido Que hacia el salón ¿Vale? Si el salón Se extiende hacia allá El pasillo Se extiende hacia allá ¿Vale? Son pasillos Que corren A lo largo del salón A un lado Y a otro ¿Vale? Y ves De nuevo Tapices del mismo tipo El mismo tipo de piedra Tres puertas A diferentes distancias Y una silla Delante de una puerta Curiosamente La silla está delante De la misma puerta Que simétricamente Vale Yo creo Que nos podemos reunir Y plantearnos Si entraron Todos en las habitaciones O tomaros un descanso Yo iría a mirar Sí Vale Vale Pues si vamos a mirar Voy a curar yo A A A Este es Brión Este es Brión hablando Sí Ah Perdón Voy a curar a La veo yo un poquito Espérate Yo estoy Yo estoy Onde estoy apañado Un momento Hermano Lobo Lo siento Piche Te lo dije Piche 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 El acento del bosque Unió Es que mi padre Era de la isla Eh Lo he intentado Brión Para la próxima De estos intentos Por convencer A las bestias Que al final Acaban salvajemente muertas Vamos a intentar Ahora No No Yo Escúchame Que esos bichos Los llevo yo aquí dentro ¿Eh? Jesús Yo lo he intentado Y lo siento mucho Pero hermano Lobo Tú más o menos Ese burlado Segundo Eh A Moon Moon Le pregunto así ¿Cómo te encuentras hija? Eh Mal 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 Es que yo estoy También un poquito mal Pero vamos a hacer una cosa Te voy a curar No No te voy a curar Me voy a curar yo Y si veis que La cosa con la chuca Te aleja Vale Yo tengo una cimitarra Hay un escudo Y tú un arco No te preocupes Yo intento mantenerme Así que Yo Yo propongo Yo Por ejemplo Yo Lo que voy a hacer ahora mismo Es coger mi jabalina Por ahí anda Ajá Te la saco a Claro Mira si te la lanzo Bueno Yo lo lancé Si tomo una lanza Teníamos jabalinas ¿No? Teníamos jabalinas Desde que lo encontramos En la tienda La lanza está por ahí tirada por el suelo Y las jabalinas también Las que habéis tirado ahora También me las podéis encontrar Yo me cojo mi lanza Y me tenéis unos cuantos Me he perdido hecho También tenéis unos cuantos cadáveres de perros Y Y Y pues Suspeccionad los cadáveres de perros Y un sal Tan tenebroso Que habéis explorado Que no habéis explorado realmente ¿Vale? Saqueamos los cadáveres Lo primero ¿El cadáveres? ¿Saquear cadáveres? ¿Cómo hacéis? Casi Adelante Bueno Especcionamos primero Todas las habitaciones ¿Vale? ¿Subimos todos? ¿Vale? ¿Viene la habitación? No sabemos qué va a pasar Dentro de las habitaciones Igual nos lleva a otro sitio Que nos impide saquear Los cadáveres Yo saquear Bueno pues Lo hagamos y saqueamos Los cadáveres Saquear cadáveres De Ocos Sí ¿Saquear cadáveres? ¿Saquear cadáveres? Saquear cadáveres De Ocos Le tocan de Ocos Ese es un riesgo innecesario ¿Saquear cadáveres? Vale Pues Saqueando un poquito los cadáveres Saqueando un poquito los cadáveres Viendo a ver que No parece que tengan Gran cosa Tienen hachas Parecidas De nuevo con los de arriba Hachas parecidas a las de Colmine Grandes Amparadosas De no muy buena calidad Y entre todos Tienen unas 15 piezas nobles Que os podéis apuntar Si las queréis robar Por favor Gracias Y lo otro que encontráis Mientras que estéis ahí Echando un vistazo Es que encima de la revista De la chimenea Hay algunos objetos decorativos Y hay dos que os llaman la atención Uno es un Un estuche negro De cuero Que tiene Cuatro armas Que no habéis visto nunca Son Círculos Plateados Como Estrellas Son básicamente Shurigens Pero vuestra Vuestra cabeza No tiene esa información Porque no habéis visto nunca Este arma ¿Vale? Son estrellas Que se pueden lanzar Brillan Están limpias Están pulidas Y no tienen suciedad Así como En la chimenea Hay un poquitín de polvo Los cuatro shurigens Están Perfectos Y lo otro que veis Es una Está expuesta En un pequeño soporte Una baraja de tarot Con unas iluminaciones Competentes con ellas Moon Yo sería competente Lo que tengo que preguntar Colvin Y Kenya Yo las llevo Yo las cojo Yo las cojo Las estrellitas Yo me llevo Las Todo lo que se va a retirar Y yo mantenerme Teresa Claramente Y las cosas del tarot Que se las lleva La negromante Que le va a dar el rollo chungo ¿Kenia? ¿Kenia? ¿Qué? ¿Sería esta novia De portar De portar Esta baraja? Sin ningún problema Por supuesto Aunque no creo En estas tonterías Pero bueno Es un Qué bueno Dijo la bruja Un soporte Dijo la hechicera Dijo la hechicera Negromante Una hechicera Es una hechicera Y una tarotítica Es una tarotítica Tarotítica Que es como paralítica Pero del tarot Porque ¿Por qué no creer en eso? Teniendo en cuenta Que hechas rayos Por las manos Claro, sí Hechas muerte Por las manos Porque mis energías Internas Me lo facilitan Lo cómodo Que me ha Es dejar el soporte Hay un soporte Creo que tiene Una especie de pinza En la que está El tarot Abierto Y detrás Está el estuche En el que encajan Perfectamente a las cartas Y te lo puedes guardar Como un estuche Me las llevo Con estuche Vale Vale, con estuche Sí Al menos Lo que estoy viendo Constantemente Hacemos grupo Y vamos a la primera puerta De la derecha ¿La derecha? Tal y como Entrasteis por la escalera Que viene de la torre ¿Hacia dónde? Tal y como O sea Mirando hacia Hacia la chimenea A la derecha Hacia la chimenea Es hacia la izquierda Pero bueno No, mirando la chimenea A la izquierda Claro Yo digo una cosa A mí Carlos Entrando primero A la derecha Vamos detrás Seguimos a Colmey Vais detrás de Colmey ¿No? Sí Él va muy lanzado Hacia la puerta De la derecha Y vamos Abres la puerta Pasas por la puerta Que destrozó el robo Del pasillo Hay una esquina Giras a la izquierda El pasillo Se extiende Y tienes una puerta A tu derecha Unos metros Que no es la de la silla De madera Está la silla de madera Adelante Está la silla de madera Bueno Quito la silla de madera La apartas No estaba bloqueando La puerta Ah, vale Estaba al lado La aparto y abro O intento abrir Abre la puerta Si no hay un problema Y entras A un Lo que parece ser Un dormitorio Muy lujoso Con una cama enorme Con esa cosa Dosel Con un dosel Gracias Con un dosel Una ventana Que quedaría afuera Si no fuera Porque fuera Es un muro de tierra Aquí curiosamente No se ha roto la ventana Hay una mesa En compacho Una silla vecedora Es una cosa Una cómoda Bueno, bonita Y hay un señor Sentado en la cama Con un pijama Muy pintoresco Que dice Fala ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.